En redes sociales comenzó a circular una foto y un video en donde se evidencia que un equino yace en el suelo cerca al sector Los Lagos por el puente. Según la información que llegó a la Corporación Caninos, Felinos y Equinos con Amor, el equino murió y se están haciendo las investigaciones pertinentes. El domingo nos llegó una imagen de un equino que estaba en el piso en el sector del puente. En la imagen y el mensaje que nos mandan es que el caballo murió por agotamiento. No podemos decir si fue por agotamiento porque no hubo un dictamen médico veterinario que lo respaldara. A partir de ese momento han salido muchas versiones. Igual no podemos definir nada, vuelvo y digo, no se puede hacer un dictamen médico ya que el cuerpo del equino no está. Porque lastimosamente cuando el caballo se desplomó y murió, llamaron a los carroñeros y ellos se llevaron el caballo. Entonces, ya lo que salga de acá en lo adelante va a ser el resultado de la denuncia que se puso tanto en inspección como en fiscalía. Ya esperemos a ver qué resultado da y cuál es la versión del propietario. Se invita a la comunidad que evidencie maltrato animal en nuestro municipio a que haga la denuncia pertinente ante las autoridades competentes. Definitivamente, y como lo dijo la doctora Lina Marcela, necesitamos la denuncia. Porque nosotros podemos tener una imagen, nosotros podemos tener, pero no tenemos conocimiento ni el sector, ni la persona, ni cómo fue. ¿Qué se le pide a las personas? Que si es posible, hagan la denuncia. Saben que la pueden hacer anónimamente. Necesitamos esa denuncia. Sin esa denuncia no podemos tener ni la visita, ni la citación a la inspección, ni seguir el procedimiento porque no sabemos qué pasó. La invitación es, por favor, comunidad, si están maltratando un animal, si están pegándole a un perro, si están apuñalando. La cantidad de atrocidades que la comunidad o la gente puede hacer en contra de un animal, por favor, denuncien. Como les he dicho, pueden denunciar conmigo, pero necesito imágenes, video. No necesito que ponga su nombre, no necesito nada, ya yo me encargo de hacer la denuncia respectiva, pero para poder hacer una denuncia necesitamos datos, video, foto, lo que nos puedan dar para poder denunciar. Por favor, denuncien, tenemos que acabar con este maltrato. No sé, la pandemia curó a la gente por un tiempo, no la curó, la pasivó. En estos momentos estamos viviendo unos momentos de violencia tan intensos, tan horribles, que acogen tanto humanos como animales. Entonces, la invitación, comunidad, es a que denuncien. 311-327-9023, el teléfono de la corporación, o directamente en la alcaldía, en la oficina de medio ambiente, 861-0555, extensión 120. Por favor, no dejemos que los animales sufran más.